Wow, me impresiona este sitio. O sea, creo que es el barrio de bajos recursos más bonito en el que he estado. Free water, please take a wand. Ah, sí, hay aguas. ¿Qué? ¿Y hay Oreos? Y pues, este gesto, pues, me dejó totalmente loco. Nosotros vamos a dejar esto para ustedes grabado, pero seguramente en algunos años esto ya no va a existir. El último barrio tradicional sobreviviente del país. O sea, esto es una locura el lugar donde estoy. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como vieron en el título de este video, vamos a hacer algo muy diferente aquí en Singapur. Y es que sí. Si no se han visto los videos anteriores, pues, todavía no se habrán enterado de que estamos en este país asiático, el más rico de toda Asia. Así es. Si quieres entender el por qué y cómo es, cómo es la vida aquí, y mis primeras impresiones llegando, tienes que ir a verte los primeros videos de esta serie. Como lo leíste en el título, hoy vamos a conocer otra cara, otro lado de la historia de Singapur. Y es que no todo es maravilloso, como ustedes lo pueden ver a mi alrededor y como lo han visto hasta el momento en mis videos. Y es que averiguando, amigos, me he conseguido con algo bastante impactante, tomando en cuenta el lugar donde estamos. Y es que sí, amigos, ustedes me van a acompañar a conocer juntos el barrio Campón Lorón Bangkok. Ese es el nombre que recibe el último barrio tradicional sobreviviente aquí en Singapur. El último barrio pobre del país. A mí me llama demasiado la atención el cómo se desarrolla la vida en ese lugar, escondido entre estos rascacielos y estas infraestructuras tan modernas que hemos visto hasta el momento. Y que viéndolo a simple vista, pues no parece que eso puede existir en un lugar como este. Y más aún me llama la atención conocer este tipo de lugares cuando Singapur es conocido por ser el país más urbano del mundo, con el 100% de su población viviendo en áreas urbanas. Esto según la Unesco. ¿Será que la Unesco no vio este lugar antes de emitir eso? Eso sí, hasta el momento no sabemos cómo luce el lugar, más allá de nosotros haber estado paseando por estas calles más modernas, con infraestructuras increíbles, con una calidad de vida que se puede notar y que ustedes la han conocido. Pero es que, amigos, escondida debajo de sus imponentes rascacielos y su moderna infraestructura, como les comenté, se encuentra una joya escondida a baja altura. Aquí ha llegado mi linda compañera Angie, ¿cómo estás? Hola, bien. Estaba haciendo unas recargas mientras Gao les hacía el inicio, la introducción a este video. ¿Pudiste? Sí, pude. Y curiosamente el autobús es mucho más barato que el metro. ¿Cuánto cuesta un pase autobús? 60 céntimos. Todo depende claro de dónde te bajes, pero es más o menos el saldo, porque estas tarjetas no puedes ver el saldo que tienes cuando estás en el autobús, pero cuando vas y le metes saldo o entras a la aplicación, sí. Te lo dice. Entonces, mediante lo que habíamos hecho y lo que me dijo la señora que quedaba, pues entendí más o menos en cuánto nos había salido, 60 céntimos. Ok, genial. Para llegar allí vamos a tener que agarrar un autobús, podemos llegar de metro y después agarrar un bus o agarrar un bus directamente que te deje allí, pero es un viaje de más de una hora. Es una hora y 10 minutos aproximadamente, porque obviamente el autobús va haciendo muchas paradas. No es porque quede tan lejos, porque queda más o menos a unos 11 kilómetros de distancia, pero es esto, el hecho de que el autobús para a cada momento. Ya recargamos las tarjetas, tenemos todo listo y vamos a conocer ese último pueblo tradicional. Wow, cuando ves aquel edificio tan emblemático a lo lejos, pues no te imaginas que esto puede cambiar muy drásticamente, ¿no? Bueno, ya lo vamos a comprobar. Ya estamos bien cerquita de la parada de bus, es aquella que está del otro lado de la calle. A ver, solo para comprobar, sí, el cuarto de la primera fila, número 70, ese es el que tenemos que tomar. Ha llegado nuestro autobús, y es, miren, de doble piso. Todavía no me había montado en uno de doble piso todavía. Oh, estos están más modernos y todo. Voy a ir para arriba. Aquí es como una vista panorámica. Wow, qué fino. Para el viaje tan largo está súper perfecto. Oh, vamos a poder ver mucho de la ciudad a medida que vamos avanzando y llegando. Vale acotar que este autobús parece uno de esos turísticos que pagas. Tiene aire acondicionado, tiene sistema de vigilancia, porque aquí está la cámara. El sistema de transporte aquí en Singapur funciona bastante bien, lo hemos utilizado. Hemos utilizado tanto el metro como ahora por primera vez el autobús. La verdad es que miren, súper puntuales, súper limpios, modernos como este. Y vean las vistas que tenemos aquí del Marina Bay. Wow. Bueno, mi teoría del por qué era una hora para recorrer 11 kilómetros era cierta. Es que para demasiado, o sea, hay muchas paradas de autobús. O sea, cada dos cuadras hay una parada de autobús. Pero claro, esto para el peatón es increíble. No tener que estar caminando tanto para conseguir la próxima parada. Eso está muy bien. Bueno, una de las cosas que les comentaba en mi video anterior de primeras impresiones es que también le llaman acerca por Ciudad Jardín. Como está debajo de los puentes, ponen árboles, áreas verdes, colgadas. Miren qué increíble se ve. Son simples detalles. En cualquier otro país simplemente dejan eso así y ya... Pero aquí no. Cada detalle es importante. Ya estamos a unas escasas cuatro paradas de autobús. Y lo que podemos ver alrededor es que ya ha cambiado mucho la apariencia de la ciudad, de la ciudad-estado, del país en general. Porque esto es tan pequeño que es una ciudad-estado. Fíjense que los edificios ya son más pequeños, más sencillos. Son de estos que les estaba diciendo en mi video de Hacen la Vida en Singapur. Que son construidos por el gobierno y que más del 80% de las personas viven en ese tipo de edificios públicos. Y si quieren entender más de qué se trata el asunto, pues tienen que ir a ver ese video. Y hemos llegado. Bueno, estamos cerquita. Tan solo unos minutos caminando ya desde esta última parada. Y pues estos son un poquito de los alrededores. Creo que estoy viéndolo justamente allá. Pero quiero que noten dónde está ubicado. Fíjense que este lugar no es que está feo, no es que está abandonado. No es que está allí porque, bueno, es la parte fea de la ciudad para nada. Miren, tiene áreas verdes muy bonitas. Miren, una estación de servicio justo acá. No está para nada mal. Fíjense esta parte. Tenemos una escalera para bajar con la bicicleta. Si queremos llegar hasta allá con la bicicleta y no tener que cargarla. Sí. Por esta de acá. Porque esta es la de peatones. Primera vez que veo eso. Así es. Sí, está muy bien. O sea, todo esto forma parte del acceso al lugar. Porque justamente estamos siguiendo el camino que seguiría una persona que vive allá para poder llegar. Y es que esto de la bicicleta no es por casualidad. No, señor. Es que, miren, aquí tener un vehículo representa un gasto de dinero, pero que ustedes ni se imaginan. O sea, es una brutalidad tener un vehículo aquí, tanto en pagos de impuestos como un permiso que tienes que sacar para poder comprar el vehículo. O sea, es una locura. Eso se los estuve explicando en videos anteriores también. Bien, ahora estamos cruzando este puente donde pasa este río acá, que no huele mal. No se ve clarito, pero no se ve sucio. No tiene basura allí. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos como una especie de caminería. No está autorizada, dice aquí, para andar con vehículos. Solo con la bicicleta allí. Y pues no sé si debemos de estar por aquí, pero que esas personas cuenten con áreas así para hacer ejercicio. Ahora, fíjense algo. Esta área de aquí, esta área verde, que tenemos estas casas aquí bonitas, el río y toda esta caminería, está justo al lado de, pues, el lugar que vamos a visitar, de este pequeño pueblito. Podríamos decir, es toda esta valla de aquí, toda esta valla que ustedes están viendo acá, queda del otro lado. Así que bueno, vamos a dar la vuelta por acá y entrar finalmente al lugar. Bueno, y aquí estamos entrando como al barrio, ¿ok? Fíjense que tenemos un área también para caminar acá, para no estar allí con los vehículos. Fíjense que aquí ya vemos las casas, parte de las casas que están hechas con madera y con techos de zinc. Esto sí que me impresiona verlo acá, después de estar dentro de la ciudad y de ver al 100% desde que llegué al aeropuerto. Pues, construcciones muy bonitas, con acabados ya de materiales más en concreto, ¿saben? Y pues, estos son ya más tradicionales. ¡Wow! Esto no me lo esperaba conseguir acá. No me lo esperaba, pero para nada. Pero claro, está rodeado de, miren, áreas verdes muy bonitas. Hay un poco de desorden, sí, que no lo habíamos visto en otro lado. Miren, fíjense que tienen sus jardines, un letrero de perro bravo. Aléjese. Miren, aquí vamos a encontrar muchas referencias chinas, himalayas, porque fueron estas etnias las que, pues, llegaron a este lugar. Y aquí nos están dando, pues, la entrada a Kampong Lorong-Bwankok. Kampong significa pueblo, amigos. Y pues, vamos a adentrarnos un poco al lugar. Fíjense cómo es Caminos de Tierra, no es asfaltado. Sí, es un pequeño pueblito, realmente. Sí, parece como que estamos adentrándonos a un pueblito, pero no por eso dejan de cuidar lo que es su verde. O sea, lo verde se sigue manteniendo y no solo es que son sembradíos porque son de bajo recurso y son para comer, ¿no? Porque vean que todo esto es verde simplemente decorativo. Está muy, muy bonito. Sí, señor. Pero además, o sea, me encanta porque, miren, es como que te vas metiendo en un lugar muy diferente. Miren, vegetación, construcciones más tradicionales, miren. Todo lo que vamos a ver aquí está hecho de madera, miren. Esto es madera y techos de zinc, toda esta parte de acá. Y es una de las cosas que impresiona, dado el hecho de dónde está, en qué país está y todo lo que hemos visto. Vean que mantienen la limpieza impecable. Yo parece que estoy entrando como a una especie de lugar de hospedaje en una playa paradisíaca. Y de algo caro. Sí, sí, sí. Porque aunque se ve sencillo, o sea, lo que inspira al entrar no es de algo negativo, la verdad. Sí, realmente que no. Pero miren qué bonitas las casas, cómo están bien pintadas. La gente deja sus zapatos afuera. Está muy, muy bonito el lugar, me encanta. Guau, me impresiona este sitio. O sea, creo que es el barrio de bajos recursos más bonito en el que he estado. Sin duda alguna, miren. La bandera de Singapur allí, bondeando, muy orgullosos. Bueno, algo que estoy viendo un poco desordenado, los cables. Los cables, a diferencia de otras partes de Singapur. Sí, es realmente curioso de ver porque no lo habíamos notado en ninguna parte de la ciudad. Está así los cables como por el lado de afuera. Como normalmente en Latinoamérica los podemos conseguir en la mayoría de países latinos. Pero algo que sí ellos cuentan es con servicio eléctrico. Dado el caso de lo que ya están viendo, cuentan con sistema de agua, de recolección de basura también. O sea, tienen todos los servicios básicos para poder llevar su vida aquí sin ningún tipo de problema. Miren esto, me llama poderosamente la atención esto que estoy viendo aquí por el lado afuera de esta casa. Que tiene como unas especies de chorros. Cuatro en total con una especie de manguerita pequeña. No sé si es para lavarse los pies porque tiene hasta jabón allí o lavarse las manos. La verdad no lo sé muy bien. Tiene aquí también una corneta. No sé si es un lugar donde recen o algo así. Porque dice Tempat Gudu Ablution Area. No sé, tenemos que traducir esto. Cuiden que aquí es para poner los zapatos. Yo me imagino que esto es un área donde las personas vienen a orar. Puede ser. Miren, es como una especie de templo quizás. ¡Ay, miren esto! Claro, no hay. No hay en este momento. Pero fíjense esto. Free water, please take a one. Ah, sí hay aguas. Sí hay aguas. ¿Qué? Y hay Oreos. Miren eso. Qué locura. ¿Por qué será eso? No sé, será para las personas que vengan aquí a rezar. Como forma de unir a la comunidad. Esto sí que me impresiona. Y lo había leído de que son una comunidad muy amistosa entre ellos mismos. Se cuidan, se ayudan. Y pues este gesto me dejó totalmente loco. Qué locura, amigos. Agua y Oreos, ¿ok? Sin importar que ni siquiera es un lugar donde las personas puedan tener unos ingresos muy altos quizás. Pueden ser de las personas que más bajos ingresos más bien son de aquí de Singapur. Tienen estas particularidades, tienen estas acciones. ¡Wow! Sin importar si tienen poco o si tienen mucho. La idea es como dar, ¿no? La idea es como que ayudar al otro. Hago esta pequeña pausa para hacerles una excelente recomendación y una invaluable advertencia. Para todas aquellas personas que están pensando en vivir y trabajar en Canadá, les debo advertir que no caigan en el fraude de aquellas promociones que se ven en redes sociales en las que les piden depositar dinero para aplicar a un trabajo en Canadá. No caigan en esto, por favor. Les vengo a recomendar a mis amigos de CB Canada Immigration que tienen los mejores precios por tan solo 70 dólares por asesoría con profesionales acreditados. Y además que son los más éticos porque nunca te cobrarían por meter una aplicación de cualquier visa si ellos no están seguros al 100% de que será aceptada. Si no tienes posibilidad, ellos honestamente te dirán lo que te hace falta para aplicar. Si quieres saber más, toda la información la tienes en el vínculo en la descripción de este video. Bueno, a ver, ¿y cuál es la historia de este pequeño pueblo acá? Pues es así. Fue construido en 1956 antes del auge económico que sufrió Singapur y que hoy en día pues es totalmente diferente. En total hay 28 viviendas en este momento y aún permanecen de pie y sus habitantes todavía las ocupan. Obviamente que aquí la vida se desarrolla muy diferente a lo que se puede ver en la gran ciudad con esos rascacielos. Aquí pues la calma es la prioridad. La gente va a otro ritmo totalmente diferente, más lento, más pausado, calmadas. Y la verdad es que fíjense que prácticamente no hemos visto a nadie. Bueno, si se preguntan qué tamaño tiene el pueblo, pues es así. Ocupa lo que serían dos campos de fútbol y ofrece una ventana a como era Singapur antes de convertirse en un gigante del comercio mundial. O sea, Singapur antes de que fuese lo que es hoy, así era que lucía el país. Miren, hasta gallinitas, gallos y pollitos vemos por aquí. Miren todas estas áreas verdes, qué cool. O sea, el que se quiere desconectar de la getreo de la ciudad, pues viene aquí. Wow, miren esto, qué bonito. Me encanta, me encanta el lugar. Miren, todo ordenadito. Aquí tenemos algunas figuras. Esta es la casa, pues allí el señor está. Lo que pasa es que no lo logró filmar, pero está allí leyendo su periódico calmadamente, señores. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de preocupaciones. Allá está pues la gente allá. Esto parece como especie de un restaurante, porque tiene mesas, varias mesas acá. Quizá funciona en algún momento del día diferente. Y fíjense que lo que está rodeando ahora este pequeño pueblo, pues son los grandes edificios ya cada vez más cerca. Y al lado, pues el muro de contención del mismo. Y ya, pues poco espacio les queda a esta gente. Ya no se pueden seguir expandiendo. Ya lo que es, es esta parte acá. El sistema de drenaje de aguas de lluvia. Pero todo está impecable, nada huele mal. Miren esto. Y es increíble que nosotros estamos filmando esto y son personas tan mayores que no sabemos hasta qué punto estos lugares van a existir. Porque de cierta manera, el lugar es muy muy pequeño y cada vez más bien están comiendo o se están pues ampliando el mar. Entonces de cierta manera, nosotros vamos a dejar esto para ustedes grabado, pero seguramente en algunos años esto ya no va a existir. Van a reubicar a todas estas personas para seguir haciendo pues edificaciones de este tipo. Aunque ahora viendo el lugar, yo creo que para el gobierno debe ser difícil tratar de reubicar a estas personas porque yo creo que realmente más allá de la necesidad de vivir en este lugar, yo creo que es el placer de hacerlo. Ya las personas que viven aquí, como son quizás mayores, porque he visto un par de personas mayores, quizás ya quieren terminar de pasar sus días acá, quizás el pueblo se quede sin habitantes porque lo más probable es que los más jóvenes no quieran estar acá porque bueno, llevan el ritmo de la ciudad, los trabajos se encuentran más en aquel lado y poco a poco pues esto va a derivar en que esto se quede sin ningún tipo de persona y termine siendo pues demolido y reubicada la gente que pueda quedar. Pero algo que sí les puedo asegurar es que eso tarde o temprano va a pasar. ¿Por qué? Porque el terreno donde estamos en este momento, amigos, cuesta 33 millones de dólares. O sea, está valuado en esa cantidad de dinero y lo que hay son este tipo de construcciones aquí. Entonces, esto tarde o temprano alguien le va a tener que sacar provecho o alguien va a querer sacarle el provecho porque construir aquí unos edificios pues obviamente va a ser muy beneficioso. Bueno, miren, aquí podemos ver algunas casitas más y pues los terrenos circundantes. Y algo que les debo comentar es que el pueblo fue establecido por el vendedor de medicina china, Shanteok Kong, como una parcela de 4 a 6 casas. Y vean lo que se convirtió ya en 28 al final, ¿no? Es lo que hacía, alquilarlas y pues pagaban como unos 30 dólares aproximadamente por mes. Sin embargo, bueno, como les dije, esto ya poco tiempo le debe de quedar. Aunque esto es el paraíso, miren esto. O sea, esto es una locura el lugar donde estoy. Miren los edificios allí que hacen pues de vecinos a esta comunidad. Nunca me imaginé poder encontrar un lugar así cuando estaba investigando para venir a Singapur. Nunca pensé que iba a conseguir un sitio así y tener la oportunidad de verlo y llevárselos a ustedes pues me encanta porque esto ya dentro de poco, como les digo, va a desaparecer por completo. Yo estoy tratando de explorar lo más que se puede. Fíjense, esta pared así toda de Singapur. Y aquí tenemos el portón quizás de una parcela ya diferente. Aquí deben de vivir más personas, pero lo tienen como cerrado. Que solo a lo mejor los que viven allí pueden tener acceso. Tenemos aquí un buzón porque, por supuesto, llega el servicio postal también a esta área. Fíjense que allá vemos algunas personas. Me hubiese encantado poder quizás entrevistar a personas acá, pero bueno, primero la barrera del idioma. Segundo, se ven que está cada quien en lo suyo y como que en su cosa y listo. Pero no vamos a poder quizás tener esa oportunidad. Pero nada más el hecho de poder estar aquí, pues ya me siento súper satisfecho y poderse los llevar a ustedes. Y por cierto, si les gusta este tipo de videos visitando lugares únicos en cada país que visitamos, que quizás no tienen ni idea de que existen, solamente lo que tienen que hacer es suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y así no se perderán ninguno de los videos de los países y de los episodios próximos que estemos realizando, porque es la única manera de apoyar esto que tanto me gusta y que ustedes tanto se entretienen y aprenden al mismo tiempo. Y lo mejor de todo, amigos, es que es completamente gratis. Si me quieren seguir a detalle en el preciso momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram Gabriel Herrera barra baja. Mira, aquí hay un lindo gatito durmiendo. Fíjense que algunas cosas están un poquito deterioradas, les faltan algunas ventanas, pero hay gente aquí, hay gente, porque fíjense que ahí están todos los zapatos, ya que la gente los deja en la entrada, no entran con zapatos a los hogares. Esa botellita de agua a mí me caería muy bien ahorita, realmente, pero no, no, tenemos la nuestra. Vamos a seguir adentrándonos un poquito más. Fíjense que estas son también ya casas en la parte externa, ¿no?, del lugar. Y si nos metemos por aquí, yo creo que vamos a tener acceso a el área donde vamos a poder tener un jardín. Pero fíjense esto, esta casa sí está un poquito desastrosa. O sea, tiene como mucha acumulación de cosas. Sí, parece una especie de almacén. O aprovechan cada cosa. Miren, aquí tenemos acceso al área que vimos de la caminería para hacer ejercicio. Y fíjense que aquí está el lugar. Es un lateral. Esta es otra entrada. Tienen múltiples entradas. Fíjense que le hacen hasta una valla metálica acá para poder dividir los espacios, ¿no? Y tener algo de privacidad. Pero fíjense que ellos también utilizan como muchos materiales. Que seguro esto lo pusieron luego. Pero antes, quizás, la división para que la gente no pasara era cualquier cantidad de material de reciclaje, como este que ustedes están viendo aquí. Que ya el paso del tiempo, pues, ha deteriorado todos los materiales. Fíjense que tienen aquí una entrada para acceder. Y él simplemente cerró allí con una plancha metálica allí para que la gente no accediera. Y quizás este es su patio trasero de la casa. Pero si quiere venir a tener un gran jardín, pues lo puede hacer justo aquí. Si quiere hacer ejercicio, pues lo hace justo allí. Y fíjense lo cerca que están de construcciones más modernas, justo del otro lado de la calle. Está muy, muy cerca. Ya al salir de allí, vamos a rodear un poquito el lugar. Como no tenemos acceso para muchos de los sitios, por lo menos poderlos ver desde aquí. Fíjense que desde la caminería podemos ver varias de las construcciones. Hay mucha vegetación, mucha alrededor. Y esto hace que al mismo tiempo, pues, se disimule muchísimo para las personas que viven. Pero fíjense que aquí que son muchas las casas, miren. O sea, miren, todas estas son casas. Y están alrededor de todo este lugar. Y vean que tiene varios accesos, pero casi todos están cerrados. Excepto por el que nosotros ingresamos, que es la principal, donde está el letrero. Pero fíjense que todos estos laterales están totalmente cerrados. No hay paso para allá. Aquí sí que hay un poquito de basura. Allá está una persona ya de espalda, sentada al fondo allí, en el centro de sus pantallas. Creo que está comiendo. A ver, ¿qué les puedo decir de ese pequeño pero gran recorrido que nos nutre de mucha experiencia? De, bueno, aprendizaje sobre todo. Y es que yo creo que de los lugares de bajos recursos que hemos visitado hasta el momento, creo que este es uno de los que está en el top de... Sí. Que nos impresionó. Tanto por la ubicación, el país donde se encuentra, los alrededores. ¿Cómo está desarrollado el lugar? Tienen pues acceso a todos los servicios, que es lo más importante. El lugar no huele mal. Y el que hubiésemos querido mostrarles tal vez un poco más, de cierta manera nos alegra de que solo esas 20 y tal de casas sean pues las que estén en estas condiciones. Quiero decir que los demás están muchísimo mejor y hablan mucho de Singapur. Sí, sí, sí. O sea, el hecho de que solo 28 casas estén en esas condiciones y sean las únicas en toda la ciudad-estado, en todo el país de Singapur, o sea, es un avance increíble. Sí, y el hecho de que más del 90 y tal por ciento de personas tenga acceso a una casa propia quiere decir que los que se están quedando ahí simplemente son esos viejitos que les gusta estar allí y sus hijos seguramente ya deben de tener casas, por lo que como decía Gabo, este sitio está condenado a que en algunos años no exista y eso es gracias a la excelente labor que hacen los gobernantes de este país. Y es lo que les estaba explicando en el video de Así es la vida en Singapur, con este tema de las casas, y ya ustedes ven qué tan bien pues funciona el sistema, que tan solo 28 casas, y seguramente que ni todas estarán habitadas quizás, son la cantidad de personas que viven bajo este tipo de condiciones. ¡Wow! Es impresionante. Yo quisiera que me dejen en los comentarios qué fue lo que más les sorprendió a ustedes y si tenían idea de que un lugar así existía aquí en Singapur. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También en la descripción del video van a tener el canal de Angie que les está creando contenido increíble de los lugares que visitamos porque, bueno, a mí no me da tiempo de mostrarles todo lo que quisiera y pues nos dividimos un poco el trabajo. Y también nos pueden seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. ¿En dónde? Por Instagram, mi cuenta es Angelena K y la de Gabo es Gael Herrera. Barabaja. Amigos, desde aquí, desde el último pueblo tradicional de Singapur, nos despedimos, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere. Gracias.